Vamos a poder estar en uno de los sitios donde ningún cliente consigue acceder. Nos encontramos en los viveros del restaurante del Cristo. Exactamente estamos viendo aquí todo tipo de especies. Yo que no entiendo mucho, Miguel, me podría decir qué es lo que hay exactamente en este vivero. Se puede decir que uno de los secretos del Cristo es el marisco 100% fresco. Como lo podemos ver, ese no quiere salir. Son zapateras que vienen de Francia, porque en Portugal hay pocas zapateras. Son zapateras que vienen de Francia, que los españoles llaman el boi del mar. Las chantolas son de la costa de Portugal. Este es el mismo marisco de Portugal, de aquí, de un país. Sí, de chantola es. Una pregunta, Miguel. ¿Por qué que ustedes pegan cada marisco de un país? No, porque no hay en todo lado. La zapatera no hay en todo lado. Y las zapateras buenas es que están entre Inglaterra y Francia, son todas las mejores zapateras del mundo. O sea, ustedes van procurando... Vamos procurar donde haya mejor calidad. La calidad. Ahora aquí tenemos los lavagandos, que son nacionales, que son de la costa portuguesa. ¿De la costa portuguesa estamos a hablar de la costa de Algarvia? ¿Puede ser? No, no, más para encima. ¿De norte? Sí, más para encima. Son lavandos nacionales. ¿De dónde que viene esta langosta? Estas langostas son de la costa portuguesa. Y en Coruña también hay lavagostas destas, que son consideradas, por los entendidos, son las mejores lavagostas del mundo. Estamos a hablar de la costa portuguesa del norte. Sí. Del norte de Portugal. Del norte de Portugal. También hay Lisboa, en la zona de la costa de Lisboa también aparece. Hay algunas lavagostas que son mayores que estas ya vienen de África. Es considerada la lagosta blanca, que viene de África, que son siempre mayores. La portuguesa, la lagosta nacional, que es portuguesa, que es de la costa portuguesa y española, dicen que es mayor, pero esta lagosta atinge siempre por personas mayores que las otras. Una cosa muy importante, Miguel, imagino que para la conservación de toda esta especie, para conservarla durante este tiempo, hasta que llega a la mesa, lleva una serie de manutención. Esto es un camión que viene de Peniche, que es más conocido por Orinan, que son los frutos del mar. Nos trae el marisco todas las semanas, trae un camión cheo de agua. Porque la agua que está aquí es toda agua del mar. Y todas las semanas, nos vamos recompondo agua. El marisco viene todas las semanas, nos metemos agua todas las semanas. Y ahora también no podemos tener esto ligado, porque las bombas tienen que estar ligadas para oxigenar la agua, si no, el marisco morría todo. O sea, que estamos a hablar de, atrás de un buen marisco, lleva mucho trabajo, ¿no? Leva mucho trabajo y muchas despesas. Tengo que pagar un camión para venir a traer agua, que cuesta un bocadinho dinero. Agua del mar. Agua del mar. Tengo que ser agua del mar, si no, el marisco morre. Y algún tipo de depuradora que tengan que tener? A gente tiene depuradoras aquí para depurar agua, para agua estar siempre limpia. Motores para arrefecer agua, que agua tiene que estar siempre entre los 12 y los 14 grados. Porque si no, el marisco está habitado a la temperatura del mar, aquí tenemos que hacer como si estuviera en el mar. Imagino que cada especie, por ejemplo, la almeja requiere una temperatura, la santola requiere otra. A todos, más o menos, la temperatura del mar es siempre igual para todos. Porque si ellos noten mucha diferencia, morren algo. Es al menos que tiraran una persona del medio ambiente de ella, metan otra temperatura, ellos tendrán siempre... Pero ellos aquí también solo están, a volta de una semana, a gente todas las semanas, y esto es, más o menos, si correr bien, es todo vendido por semana, y vuelve a cargar el viver. Ya acabamos de ver uno de los grandes secretos del restaurante O Cristo. Y en esta otra parte tenemos exactamente lo que? Aquí tenemos las amejas que vienen del Algarve, que es de las cosas más vendidas aquí en el Cristo. Son las amejas que vienen del Algarve. Temos amejas, tenemos azostras que también vienen del Algarve. Esto ya es producto 100% nacional, ¿no es? De las costas al Algarve, del sur de Portugal. Es el Algarve. Son las amejas que vienen del Algarve. O sea, un delicioso manje. Sí. ¿Qué tipo de almeja es? Es la ameja real, que es la ameja del Algarve. Es la ameja más cara. Esta es una ameja que sale más cara que otra ameja, que es la ameja blanca o otra ameja preta. Esta es la ameja real, que es la ameja más cara que existe. Normalmente es confeccionada como este tipo de almeja. ¿Cuál es el prato que ustedes acostuman a hacer? Es la ameja de la marinera, como dicen en España. Es la ameja que hacemos aquí. O natural, hay quien comas, las amejas vivas también. Es verdadero mío, un poco en el mundo. ¿Vivas? ¿Al igual que las ostras? Sí. Pues, muy gracias, Miguel. Quasi que estuvimos a punto de darnos un chapuzón. Y vamos a pasar a mostrar el resto del restaurante. Nos encontramos en el mismo corazón del restaurante del Cristo. Exactamente en la cocina. Vamos a ver cómo elaboran aquí sus platos. Acompáñenos. Bueno, estamos también con Miguel Mendao, que va a ser la persona que va a confeccionar los platos más típicos que se consumen aquí por españoles. ¿O primero que vais a hacer, Miguel, o qué vais a hacer? Unas amejas. Unas amejas a la buñón Paps, ¿no es? Sí. Leva alho picado, coentro y azeite. Leva un bocadinho de azeite. Ahora, deja que el alho encontre el aceite. Bien quente, para fritar el alho y los coentros. ¿Ya vais cheirando bien? Sí, sí. Muy bien. ¿Y las almejas fresquillas? Fresquillas. Natural. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Un minuto. ¿Cuánto tiempo? ¿Banhadas con un bocadinho de vinho branco? Y los zapatos, que es para abrir más. Ahora, fíca ahí, hasta que ellos fiquen preparados cuando estén todas abiertas. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Conforme, tres, cinco minutos. Ellos van haciendo, comienzan a abrir. Es uno de los platos más demandados por los españoles. Es uno de los platos más vendidos que a gente tiene. Es este y después es el bacanhal de Arado, que a gente ya va a ver cómo se hace. ¿Cheirar, cheira bien? ¿Ainda sabe mejor? ¿Ainda sabe mejor? Acredito bien que sí. Ahora vamos a empratar. Pronto, ya están se abriendo, ¿no es? Mais un minuto. Un minuto está tan feita. Pues, esto es todo un lucho. Una vez ya el plato confeccionado, ya está casi pronto, ¿no es Miguel? Sí, ahora ya... Ahora es solo... poner en la travesa y mandar para el cliente. Ok. Cuando se despegue a la mesa, ya va a ficar. ¿Vale a ficar? ¡Cheira muy bien! ¡Cheira, cheira!